Buenas tardes. Estudio y proyecto para la construcción del puente Arroyo Hondo, kilómetro 0 más 300, construcidamente en el camino Entronque, carretera federal 110, Arroyo Hondo, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano, en el estado de Jalisco. Estudio y proyecto para la construcción del puente Rancho Viejo 2, kilómetro 08 más 300, en el camino crucero de Chico, Rancho Viejo, Las Marías, ubicado en el municipio de Cauticlán de García Barragán, en el estado de Jalisco. En la ciudad de Zapopo, Jalisco, siendo las 12 horas del día 8 de junio de 2022, de acuerdo con los licitantes que participaron en el acto celebrado el día 29 de junio de 2022, Según el acta de presentación de apertura de las proposiciones técnico y económicas de esta licitación, para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en el auditorio múltiple del Centro Centro de Jalisco, las personas y los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto, su servidor, ingeniero Francisco López Pico, su director de obras en la presentación de mi hijo Ernesto Rubio, director acá en el Centro de Jalisco, facultado en el oficio número 16.6.14.001 de julio de 2022, de fecha 4 de abril de 2022, estamos actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Nos acompañan en este acto por parte de la Universidad de Guadalajara, José Miguel Álvarez Vidal. Gracias. Por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, el licenciado Ricardo Sintestiano. Gracias. Me acompaña también el licenciado Ricardo Peregrina Noriega, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, a quien cedo el uso de la voz para continuar con esta evaluación. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las propuestas enfrentadas por los visitantes. En los términos previstos en los artículos 38 de la Ley de Grupo Público y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el 63, facción 1, 64, 65, 67, facción 1 y 68 de su reglamento, y con predispuesto a la base cuarta la cumulatoria a la licitación por imitación económica, menos tres personas ante referida. La aplicación del mecanismo binario es consecuencia de que el monto máximo presupuestado no excede a los 10.000 días de salario mínimo general vigente en el DF elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 63, facción 1, inciso B, del reglamento de la Ley de Grupo Público y Servicios Relacionados con las Mismas. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación. En primera instancia, andamos a conocer la relación de licitantes cuyas proposiciones no son evaluadas por la economía procesal, ya que el monto económico de su proposición rebasa en más del 10% el importe de la proposición sorbente más baja, esto de acuerdo con lo indicado en el último párrafo de la base cuarta de la convocatoria, siendo los siguientes licitantes, Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil SASB y Orba Ingeniería SASB. La relación de proposiciones que resultaron solventes y que son aceptadas por cumplir por los requisitos legales técnicos y económicos son los siguientes, Urba Ingeniería SASB y Grupo Promotor Aries SASB. Por lo cual, la proposición que entre las calificadas como solventes, o satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados, asegurar las mejores posiciones disponibles en cuanto a precio, y por haber obtenido el precio más bajo, conforme lo previsto en el artículo 67, facción primera, del reglamento de la ley de robos públicos y servicios realizados por las mismas y los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria y la presente licitación por invitación a economía de seis personas, fue la presentada por el licitante Urba Ingeniería SASB, con un monto total de su propuesta de 1.816.450.000 pesos con 24 centavos, con el IVA incluido. El presente fallo surte efectos de la utilización en forma para el empezo de ingeniería SASB y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato número 2022-14-CB-A-050-Y-00-2022 y sus anexos a las 12 horas del día 12 de julio en las oficinas de la subdirección de obras, donde además debe presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo vigente emitido por el SAT, la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo vigente, entregar su garantía de cumplimiento a favor de la Tesoridad de la Federación por el 20% del monto total de su contrato y la documentación necesaria para la elaboración de su contrato. Debiendo iniciar los trabajos el día 15 de julio de 2022 y concluirlos el 11 de noviembre de 2022 con un plazo de ejecución de 120 días naturales. Una vez leído el fallo se procede a firmar el acta correspondiente. Gracias. 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 Con la firma del acta por cumplir este evento. Gracias.